Hey, Freddy González Y esta cumbia va con mucho sabor Eje, abrazo Baila mi cumbia Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me le acerqué y le dije hola guapa Y con un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar a los turitos Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que sus páginas yo me llevé Me dijo Me llamo Raquel Y pensé Será ella o no? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros otra vez que yo le echen Hasta mi novia supone mi regala Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamo Raquel Y pensé Será ella o no? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Oye Marinita Soy mi minoridad Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Pégale de comba Pégale de comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Pégale de comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Pim pum pam Marucha Leña para el carbón Pim pum pam Marucha Leña para el carbón Y llegó Arturo Pámez Y los cantantes Ahí nada más Hoy caminando triste Y frío siento más fuerte Desde que te fuiste Hoy Hoy Sin pena Ni gloria Buscando otro querer Hoy cerré tu historia Y pensar que te marchaste Sin decir nada Te regalé Todo mi tiempo No te importó Como estás Te ves muy bien Embarazada Que bien Que cambió tu cuerpo Lastima Que no fui yo En el barrio que nací El amor yo conocí En una fiesta de cumbia Y luces de colores Es cumbia En una fiesta de cumbia Y luces de colores Con mi banda siempre voy Y la gente la mejor Acá tengo mi pernet Y también tenemos flores Yo soy así Y soy feliz Hago la mía Bailando unos cumbiones Vamos con esa Y con Vanessa Arriba el vino Arriba la cerveza Acá se baila Ritmo de cumbia Toda la noche Bajo la luna Tomamos vino Verna y cerveza Y terminamos De la cabeza Música Número de cumbia Música 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 diluida Música 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 Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamao, le pica negro tu tambor Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamao, le pica negro tu tambor El doctor de la cumbia y rumba, pesar de Aquino El doctor de la cumbia y rumba, pesar de Aquino El doctor de la cumbia y rumba, pesar de Aquino Y lloré, cuando lo vi que se marchaba Enojó poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al martín ni quiero adorarlo, pero lo recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, lo sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero no hace silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Música No me asusta que me digas que te vas Tu bien sabes que ya no me importas mas Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas deteniendo No esperes verme llorando Vete que al fin nada pierdo Más bien quien salgo ganando Música Que te vas, que te vas y que te vas Ya no me importa Ojalá que no vuelvas nunca mas Si te vas cariñito ya veras Te voy con otra Que ya no regreses mas Que tengas suerte Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta cumbia que traigo yo, la baila el pobre, también el rico, la baila el grande y el más chaparrito, la baila el pobre, también el rico, la baila el grande y el más chiquitito. Porque la cumbia es mi alimento, porque la gozo y me pone contento, porque la cumbia se baila y se goza, porque la cumbia que goza sabrosa. Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar. Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado, yo le he dicho que no, yo le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, por favor. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste. Y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue, así fue. Te brindé la mejor y la suerte. Donde estés, hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Donde voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente conmigo, solamente conmigo, no me dejes nunca, 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 lo pido por favor. No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca. Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos. Tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mis pensamientos. No sé, 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 no sé Pues a tu lado vi bien, tengo que reconocer, soy como un niño El teléfono que usted ha marcado no está en servicio El teléfono que usted ha marcado no está en servicio Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celo te estás enfermando, trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celo te estás enfermando, trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, 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 dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, 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 mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, 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 dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, 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 hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Fiebre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos al atardecer Porque al sol de esta cumbia frenética Porque al sol de esta cumbia frenética Al sol de esta cumbia frenética Al sol de esta cumbia frenética Tú eres una chica boniquetrica Y yo soy un chico dicharachirétrico Y yo soy un chico dicharachirétrico Yo me la paso soñando con tu amor étrico Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo étrico Me mata tus labios rojos Y tuve ese tricot Y tuve ese tricot Con ese cuerpo de reina Y en vacané tricot Y en vacané tricot Y en vacané tricot Y en vacané tricot Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos No me pires Tu mirada tierna Me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos Y este es el sentimiento De mi cumbia buena Desde la laguna Globo Globo Ya no me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal Es mejor primero conversar Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor De amor Para que tanto rodeo Para que andar con juegos Yo no soy un perdedor Yo lo que quiero Es estar contigo Siempre, siempre Y hacer a un lado Lo que piensen los demás Es tu belleza La frecuencia Que me trae tan loco Pondí tu parte A ver que pasará La frecuencia Meica Que me mires así Gracias por ver el video